Hoy Nacional, hoy Nacional jugó como un equipo chico, Nacional jugó como un equipo chico, esperando, metido atrás, contragolpeando y a través de las pelotas paradas intentando resolver. Así juegan los equipos chicos, así juegan, esperan 4-4-2 en propio campo, líneas juntas, hombres juntos, hombres muy cercanos, reduciendo espacios, esperando que el rival se equivoque o robar una pelota en el centro del campo para lanzar un contraataque con espacios libres y también esperar resolver a través de las pelotas paradas o de alguna individualidad de jugadores descolgados que tengas. Así juegan los equipos chicos y así jugó Nacional hoy, pero hay razones, hay razones para eso. Nacional no está construido como la equidad. Uno, Nacional está crudo, en plena construcción. El rival está más desarrollado y más construido como equipo. Tiene más estructura. Dos, Nacional hoy metió 5 y hasta 6 jugadores novatos de la cantera que no tienen más de 10 partidos cada uno en primera división. Y hoy los metió Paulo Autori. Y Nacional hoy metió a mucha gente nueva también. Aparte de novatos, aparte de juveniles e inexpertos, muchos nuevos. Barcos es nuevo, se lesionó. Chepelini es nuevo. Mucha gente nueva. Cuadrado es nuevo también. Todavía no hay una buena coordinación. Imagínese, los hombres más retrasados de Nacional. Cuadrado nuevo y los dos centrales juveniles. No, es que las épocas del Nacional Hecho, del Nacional Armado, del Nacional Poderoso pasaron. Ese fue un proyecto que duró cuatro años y medio. Muchas sesiones de entrenamiento, mucho trabajo y muchos partidos y muchas experiencias. Y naturalmente esta plantilla no tiene eso. Por eso digo que se está construyendo. Y esa es la razón por la cual Nacional inteligentemente tiene que hacer esto. No, tenemos mucha gente nueva y mucha gente joven. No somos equipo. Si nos alargamos y nos estiramos, nos vacunan. Si nos alargamos y nos estiramos, nos vacuna Equidad, que tiene más experiencia que nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a esperar, vamos a controlar, vamos a tirar contras y vamos a jugar a las pelotas paradas. Como equipo chico, no había otra. ¿Por qué? Porque había que hacer rotación. Nacional jugó a mitad de semana ante la Guaire y definió su clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores. Y Nacional tiene que jugar el jueves ante un rival bravo, bravo, como libertad, con experiencia, y más hecho y más armado que Nacional. Esa es la realidad. Hoy Nacional jugó como un equipo chico ante la equidad y ante su público en el Atanasio Girardot, pero ya les he explicado las razones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!